Bueno, una vez hecha entonces toda la configuración del servicio de subdiarios, para el ingreso o la carga de comprobantes vamos a ingresar a la carpeta Movimiento. Primer paso es abrir un periodo con el cual vamos a trabajar para esta empresa en cuestión. Aquellos que tuvieron la posibilidad de participar de los cursos de sueldos y jornales, vimos también que en ese módulo también tenemos que abrir un periodo. La ventaja de abrir y cerrar un periodo, lo que le da a ustedes la posibilidad justamente de solamente tener abierto el periodo con el cual están trabajando en principio. Entonces, una vez que ustedes tienen un periodo con todos los comprobantes cargados, con las liquidaciones de IVA, ingreso bruto o convenio multilateral generado, por una cuestión de seguridad, el sistema les va a permitir efectuar un cierre de periodo. Con esto, en principio, ningún usuario va a poder modificar ni eliminar un comprobante de ese periodo. Entonces, logran con esto ustedes tener un resguardo de esa información ya procesada. Vamos a abrir, en nuestro caso, directamente el periodo de marzo de 2014. Una vez abierto el periodo, vamos a la carpeta comprobante. Entonces, ingreso de ventas, seleccionamos el periodo, el periodo que ustedes van a tener aquí disponible, son los periodos que estén abiertos. Vamos a la grilla debajo y aquí, con clic derecho nuevo o bien clic en Insert, vamos a acceder a la posibilidad de realizar la carga de un comprobante. En esta ventana, ¿qué vamos a cargar? Fecha de emisión del comprobante de venta. Desplazándonos con el tabulador, vamos a ir al campo siguiente, donde vamos a seleccionar, con la flechita que nos podemos desplazar hacia abajo, hacia arriba, a la izquierda, a la derecha, el comprobante que queremos ingresar. Una vez indicado el tipo de comprobante, factura A en este caso, con el tabulador nos podemos seguir desplazando y optar por un talonario determinado. En este caso teníamos dos talonarios, el multiuso A1 y el multiuso A2. Como ustedes pueden apreciar, si yo selecciono multiuso A1, me muestra el punto de venta correspondiente asociado a ese talonario y si opto por el multiuso A2, tengo el punto de venta identificado con ese talonario. Y es el sistema que me propone, en función a la configuración que haya hecho yo del talonario, cuál es el próximo número del comprobante a ingresar. En este caso, como no tengo facturación hecha o cargada, ingresada, el número de comprobante que me propone es 1. Sabemos también que muchas veces, si ustedes en el estudio no reciben la facturación ordenada, o por ahí sí, si ustedes tienen una forma de trabajar ordenada y solicitan al cliente que les envíe los comprobantes en forma ordenada correlativa, en este caso el sistema siempre les va a ir proponiendo el próximo número a ingresar en función a la carga que ustedes estén realizando. Si no fuera el caso, y supongamos que ustedes reciben directamente el comprobante 10 en adelante, y no los primeros 9, si ustedes podrán ir a ese campo y tipear el número de comprobante que quieren ingresar. Lo que va a suceder con esto es que ustedes van a procesar el comprobante 10, 11, 12, etc. Cuando tenga que cargar el comprobante 1, acá el sistema le va a proponer como número a ingresar el último cargado, el próximo al último cargado. En ese caso, ustedes van a tener que forzar y decir que no, en realidad en ese caso, quiero cargar el comprobante número 1. Si nos seguimos desplazando con el tabulador, vamos al campo vendedor. He mencionado en la clase anterior que ustedes pueden definir vendedores y de esa manera determinar las comisiones a los vendedores. Si es algo que el estudio no brinda ese servicio, no les interesa determinarlo, directamente no define vendedores y pueden pasar por alto ese campo. Si seguimos con el tabulador, vamos a ingresar al campo cliente. En este caso no tenemos clientes cargados, para en condiciones de recibir este tipo de comprobante. Por ende, vamos a ingresar a los tres puntitos y allí mismo vamos a cargarlo. Como ustedes, probablemente muchos de ustedes estén trabajando con la versión 5.0, si la migración de clientes ya la hayan hecho desde esa versión. Por eso ahí entraría a jugar o sería importante que ustedes puedan solicitar la grabación del curso del día de ayer. Bueno, vamos a dar de alta entonces un cliente. Lo voy a denominar R.I. directamente para tenerlo identificado. Vamos a cargar los datos del cliente. Si esto, repito, es el caso nuestro en particular, que estamos trabajando con un cliente que vimos de alta de cero. Pero ustedes, los clientes de venta y los proveedores, ya lo van a tener migrado de la versión 5. Vamos a cargar los datos del cliente. Siempre con el tabulador, no podemos ir desplazando en campos. Fíjense, llegué aquí a una opción que es tipo de cliente. Tipo de cliente, sí, les va a permitir a ustedes realizar ciertos informes agrupados por esa clasificación. Sí, tipo de cliente, podríamos decir una clasificación entre clientes minoristas y mayoristas, por ejemplo. Y de esa manera usted luego tener un informe de facturación agrupado por tipos de clientes. Si a ustedes no les interesa tener esta información, van a pasar por alto y no van a definir ningún tipo de cliente. Lo mismo con zona. Podría ser si es un cliente que opera en una única jurisdicción, en ese caso poder tener distribuidas las ventas por zonas dentro de esa provincia. Podría ser departamentos, etc. O bien si es un cliente que trabaja en más de una jurisdicción, justamente tener las ventas agrupadas por jurisdicción o bien por zona geográfica. Bueno, son distintas variantes que pueden ustedes optar. El campo siguiente es la condición de venta. En condiciones de venta, he mencionado que necesitamos tener mínimamente una de contado y otra en cuenta corriente mínimamente. Entonces, esta condición de venta que nosotros vamos a asociar al cliente de venta, en realidad lo que me facilita a mí es justamente si yo opero de una manera determinada con un cliente de venta, siempre le estoy facturando de contado, entonces directamente yo propongo que la condición de venta siempre sea contado. No obstante, lo vamos a poder visualizar ahora más adelante, yo podré optar por cambiar la condición de venta en el momento de la carga del comprobante. Hago una pausa. Entonces, dijimos que la condición de venta simplemente es que el sistema me lo proponga como condición de venta habitual al momento de la carga de un comprobante de ventas a este cliente. Cuenta contable. Vuelvo a repetir, si bien lo mencioné en la clase anterior, la cuenta contable que va a estar asociada al cliente de venta, para que ustedes lo visualicen contablemente, es la cuenta contable deudora. Es decir, si la condición de venta es cuenta corriente, y ustedes quieren llevar en forma analítica lo que es deudores por venta, teniendo una cuenta contable específica para cada cliente de venta, entonces, esa imputación se debe hacer seleccionando dicha cuenta en el cliente. De lo contrario, el sistema, si no encuentra contable asociada al cliente de venta, va a tomar la cuenta contable que está definida en la configuración general del servicio subdiario. Esto siempre y cuando el servicio subdiario haya sido configurado para que se generen imputaciones contables de subdiario, por supuesto. Si ustedes no llevan imputación contable de subdiario, en ningún campo donde les pida asociar cuenta contable, van a tener que definir cuenta contable. Ya sea en la configuración general del servicio, ya sea en el cliente o en el proveedor, o ya sea en los conceptos de ventas o de compas. Vamos a la pestaña impositiva. Vamos a definir ahí, la situación frente al IVA. Recuerden que con el tabulador nos podemos ir desplazando de campos en campos. Vamos a definir un quit. Situación en ingreso bruto, número de inscripción. Situación en impuestos internos, número de inscripción. Situación en impuestos a las ganancias. Si fuera un cliente promovido, si tiene un porcentaje de liberación en el IVA, quiere decir que cuando se le factura a este cliente, el cliente me va a abonar parte del IVA y por un porcentaje de X o determinado, me va a devolver un comprobante de crédito fiscal. En ese caso, tendríamos que definir si el cliente es promovido, cuál es el porcentaje de liberación. Si este cliente de venta es agente de retención de IVA, ingresos brutos o ganancias, podemos definir el número de agente de retención. ¿Dónde va a ser obligatorio que ustedes definan el número de agente de retención? Cuando tengan un agente de retención de CABA y tengan que exportar retenciones un día al aplicativo de CABA, el aplicativo les solicita el número de agente de retención. Ese número de agente de retención tiene seis caracteres. Si ustedes desconocen cuál es el número de agente de retención, pueden informar directamente seis ceros. De esta manera, el aplicativo va a importar igualmente esa retención. Tenemos luego un campo de observaciones donde podemos cargar cualquier observación relacionada con este cliente de venta. Y como veo que me vuelvan a consultar, retomo con la parte contable asociada al cliente de venta. Vamos a suponer que la imputación por venta en cuenta corriente va a ser deudores por ventas a ventas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Bueno, supongamos que ustedes en el plan de cuentas, teniendo como única cuenta que represente ese crédito a favor, digamos, activo, sea la cuenta de deudores por venta, esa cuenta, digamos, ustedes tienen ahí un cúmulo de operaciones en cuenta corriente de diferentes facturaciones a diferentes clientes. Es decir, es una información sintética. Sí, sí, tiene una información global en esa cuenta contable. Ahora bien, si ustedes a nivel contable dicen que la cuenta de dólares por venta en realidad es no imputable y tienen una cuenta contable específica para cada cliente de ventas, entonces pasaríamos a llevar una contabilidad analítica. Entonces, si nosotros queremos que cuando carguemos una factura a este cliente en cuenta corriente, en lugar de imputarme a una cuenta genérica, me impute a la cuenta contable que representa la cuenta corriente de este cliente, ¿sí? Entonces, ahí voy a asociar esa cuenta en el cliente. Lo que yo me refería a la configuración general, es lo siguiente. Permítanme retomar mis pasos y volver a la configuración del servicio subdiario. En la pestaña contable, nosotros asistimos entonces que la cuenta contable a la cual vamos a imputar las operaciones a crédito en las ventas es esta cuenta de dólares por venta. Es decir, que cualquier factura en cuenta corriente a cualquier cliente lo vamos a imputar a esta cuenta de dólares por venta. ¿Sí? Cuando yo no tengo una cuenta genérica, sino que tengo una cuenta específica para cada cliente de ventas, entonces, ahí toma relevancia la definición o asociación de la cuenta contable al cliente de venta. Para que ustedes entiendan también cómo procede el sistema, el sistema lo primero que hace es, si la condición de venta de cuenta corriente viene y busca si hay una cuenta contable específica asociada a ese cliente de venta. Si existe esa cuenta, la imputación entonces va a ser a dicha cuenta. Ahora bien, si este campo está vacío y no hay ninguna cuenta específica, va a ir y tomar la cuenta contable de la configuración general, es decir, deudores por venta. Entonces, asociamos el cliente RI. Recuerden que en esta búsqueda de clientes, en principio la búsqueda se hace por, la búsqueda incremental se hace por razón social. Si ustedes quisieran buscarlo, por ejemplo, por número de quid, lo que deben hacer es un doble clic sobre la columna número. Como pueden apreciar, estos binoculares se posaron sobre el título de esa columna, entonces la búsqueda la vamos a poder realizar tipeando el número de quid. Si queremos buscar por razón social, doble clic sobre el título de la columna razón social, de esa manera lo buscamos por razón social. Esteban me consulta si se puede dar la cuenta directamente desde subdiario o hay que ir primero al plan de cuentas. Sí, en este caso ustedes directamente desde el módulo subdiario y hacer ahí la adecuación que quieran sobre el plan de cuentas. No es necesario que vayan al módulo contabilidad y trabajen en el plan de cuentas desde eso. Bueno, entonces, como pueden apreciar, a RI le asociamos la condición de venta habitual contado. Ya el sistema me lo propone, pero yo, no obstante, puedo optar por cualquiera de las condiciones de ventas definidas. La moneda y la jurisdicción. En este caso, la única jurisdicción que tenemos dado de alta es Buenos Aires. Seguimos con el tabulador. Fíjense que estoy posicionado sobre concepto. Para seguir trabajando con el teclado, hago clic en la flechita hacia abajo del teclado y luego Insert. Cuando hago Insert, o clic derecho nuevo, voy a acceder a la selección del concepto de venta con el cual voy a realizar la carga del resumen de detalles de este comprobante. Fíjense que en este caso tenemos distintos conceptos de venta. Tenemos medicamentos, para la venta de medicamentos, un concepto perfumería, para todo lo que tenga que ver con venta de artículo de perfumería, y un concepto para la venta de algún otro producto grabado que pueda llegar a vender o facturar una farmacia. Vamos a suponer entonces que en esta factura nos encontramos que en el resumen de detalles del comprobante tenemos, por un lado, la venta de productos farmacéuticos y también de productos de perfumería. Entonces, tenemos la particularidad que en la farmacia la venta de medicamentos está exenta en IVA. Como pueden ver ustedes, a nivel definición de concepto de venta, ya le dimos el tratamiento impositivo, definiendo que este concepto es de clase exento. También dijimos que la cuenta contable a la cual vamos a imputar las ventas de estos productos tiene una cuenta específica creada, ventas de medicamentos. O ustedes podrán tener en su plan de cuenta una cuenta única de ingreso, ventas, y esa cuenta estará asociada tanto a la venta de medicamentos como a la venta de artículo de perfumería, etc. Vamos a desplazarnos con el tabulador y vamos a ir al campo exento. Vamos a tipear allí el monto en concepto de ventas de medicamentos. Como pueden ver, apreciar aquí a nivel concepto, podemos darle el tratamiento, si fuera el caso, si ese concepto de venta está exento en ingresos brutos o está exento en impuestos a las ganancias. Vamos a aceptar para la carga de un nuevo concepto de venta, vamos a optar en este caso por cargar ventas de artículo de perfumería. La venta de artículo de perfumería en este caso está grabado, por ende, cuando definimos el concepto lo definimos como de clase normal. La cuenta contable a la cual se va a imputar la venta de estos productos es la que está definida aquí. Vamos a desplazarnos con el tabulador y tipear el monto grabado correspondiente. El sistema me determinó el IVA y el total en concepto de esta facturación. Si fuera agente de percepción, este cliente del estudio, podríamos determinar las percepciones efectuadas. Vamos ahora a la pestaña imputaciones. Fíjense que en principio no tenemos ninguna imputación generada y esta imputación siempre va a estar relacionada con la condición de venta. Por eso la importancia de la condición de venta cuando van a llevar imputaciones contables del subjual. Entonces dijimos ustedes ya conocen aquí cuál es la cuenta que se va a imputar la venta de medicamentos y cuál es la cuenta contable que se va a imputar la venta de artículos de perfumería. Si la condición es contado, ¿cuál es la imputación contable que me tendría que generar una vez que yo confirme el ingreso de este comprobante? ¿Recuerdan la configuración general del servicio? ¿Cuál es la cuenta para operaciones de contado? Exactamente. Bueno, me responden todos caja. ¿Sí? Es correcto. Entonces vamos a confirmar y fíjense lo que nos pasó en este caso en particular. Me dice que la fecha contable ingresada no se puede asignar a ningún ejercicio abierto. ¿Esto qué me quiere decir? Fíjense que la imputación me la generó, pero no puedo guardar o grabar el ingreso de este comprobante. ¿Qué pasó aquí? Que yo configure el servicio que voy a generar imputaciones contables desde el subdiario, ¿sí? Pero en contabilidad no tengo ningún ejercicio definido para esta fecha. ¿Sí? Ningún ejercicio contable que me abarque esta fecha contable. ¿Sí? Entonces, si les pasa esto, esto indica que ustedes en contabilidad archivos ejercicios exactamente. Fíjense que ni siquiera tenemos el servicio asociado a empresa SRL el servicio de contabilidad. Entonces, vamos a los tres puntitos, nos paramos sobre empresa SRL servicios y damos de alta contabilidad. Una vez que aceptamos, vamos a poder ingresar y definir el ejercicio contable. Acá lo que pueden apreciar ya a grandes rasgos la diferencia respecto al sistema 5.0 es que ustedes pueden definir el rango de fechas que abarca el ejercicio contable. Recuerdan que en la versión 5.0 lo único que ustedes definían era el mes de cierre y a partir de ahí el sistema determinaba los meses que abarcaba ese ejercicio. Sin embargo, acá nosotros podemos tipear la fecha o el rango de fechas que abarca ese ejercicio. teniendo la posibilidad también de definir un ejercicio irregular. Si yo quisiera, podría hacer un ejercicio irregular de seis meses de esta manera. En la versión 5, sí, los ejercicios eran anuales. Bueno, aceptamos y ahora sí podré realizar la carga del comprobante. Quería mostrarle esto porque habitualmente les pasa y si les pasa eso ya va a implicar que ustedes generen una consulta al soporte técnico. Entonces, ya si les pasa ya saben cómo solucionarlo. Fíjense que ahora voy a confirmar, voy a imputaciones, ya el mensaje que me dio anteriormente no me lo dio más y ya tengo la imputación contable generada. La cuenta caja, venta de medicamentos, venta de artículos de perfumería, ahí va débito fiscal. vamos a pasar ahora a la pestaña otros. En esta pestaña otros, ¿qué vamos a tener? Fecha contable, que en las ventas generalmente coincide con la fecha del comprobante. El vencimiento de CAE o CAE, si lo definieron en el talonario, en este caso no lo tenemos definido, si lo tenemos definido me lo va a traer automáticamente. Y aquí también tendríamos la posibilidad de definir datos cuando el comprobante es un comprobante de exportación. Y si ese talonario definido indica que el mismo es emitido por controlador fiscal, lo vamos a poder indicar. Y vamos ahora a manejar distintas variantes a partir de esta carga de datos con el tipo de medios de pago y demás, que es algo que a ustedes les interesa conocer. Fíjense que voy a cambiar la condición de venta cuenta corriente y al confirmar que la imputación ya no es a la cuenta caja, sino a la cuenta definida en la configuración general para las operaciones a crédito en venta. Es decir, deudores por ventas. Dijo contado, me lo imputa caja. Vamos a suponer ahora que en esta operación de contado, esta factura fue cancelada, por ejemplo, parte en caja y parte con tarjeta de crédito, supongamos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros cambiar esta imputación contable? Esto lo vamos a hacer ingresando a la solapa fondo. ¿Sí? En la solapa fondos podremos ingresar cheques de terceros. ¿Sí? Esto me va a permitir a mí llevar un registro de cheques de terceros en cartera que, dado el caso, el proveedor, el cliente del estudio, perdón, lo haya entregado un proveedor en un pago, ¿Sí? Podré también tenerlo disponible a la hora de hacer un pago a ese cheque de terceros en cartera. ¿Sí? Que podemos plasmarlo ahora con un caso. En el caso que esos cheques de terceros estén en cartera, el sistema no les da la herramienta para generar un depósito. ¿Sí? Simplemente lo que pueden hacer con esos cheques de cartera que han sido depositados es cambiarle el estado. ¿Sí? Y que no aparezcan más como en cartera. Bueno, dijimos que vamos a suponer ¿Sí? Que esta factura fue cancelada parte con tarjeta de crédito. Entonces, vamos a buscar dentro de nuestro plan de cuentas ¿Sí? ¿Cuál es la cuenta contable que represente ¿Sí? a la tarjeta de crédito. Vamos a dar un detalle del pase que cerramos en la imputación contable y cuál es el importe que ha sido cancelado mediante tarjeta de crédito. Fíjense que en este caso de los fondos el sistema me dice que el monto total a cobrar es 563 pesos. Vamos a suponer que con tarjeta ¿Sí? Nos cancelaron 300 pesos con caja. Entonces, vamos a poder ingresar y cargar la diferencia que es lo que ustedes visualizan aquí como saldo. Saldo 263 ¿Sí? Pago en efectivo. Como pueden apreciar ¿Sí? No tenemos saldo. Eso quiere decir que el total a cobrar ya tengo el ingresado es el mismo monto. Si no me balanceara el ciento me lo mostraría como saldo. Volvemos a la pestaña imputaciones y si confirmamos nuevamente ¿Sí? Vemos cuál es la imputación contable que se va a generar en este caso. En lugar de tener la imputación anterior que era solamente caja como cuenta deudora ahora tenemos tarjeta 1 caja a ventas de medicamentos ventas de la perfumería IVA débito fiscal. ¿Sí? Cuando la imputación es una cuenta búsquica banco ¿Sí? Voy a poder seleccionar modificando directamente la imputación en la cuenta misma. Lo que yo no puedo hacer en imputaciones es insertar un pase. El desglose de pases sí o sí hay que hacerlo desde el fondo. Pero si la operación de contado y es a una cuenta única en principio me la va a proponer caja y vamos a poder poner una transferencia bancaria y la imputación la tengo que cambiar a la cuenta de banco lo puedo hacer directamente aquí. ¿Qué de ventaja tiene trabajar directamente aquí? que si yo confirmo o sea modifico y vuelvo a confirmar este comprobante me va a corregir la imputación contable en función a la cuenta contado que está asociada a la configuración general. ¿Sí? respondí a la consulta bueno siguen ingresando consultas voy a tratar de responder a todas si no lo dejamos al final del curso para que podamos avanzar. Jimena me pregunta cómo llevar la carga del comprobante del subidario de la contabilidad en el curso de contabilidad la semana próxima Julio me consulta si inicio con el nuevo sistema a partir de marzo de 2014 en un cliente anual y enero y febrero lo tengo en la versión 5.0 lo puedo migrar y como el 6.1 los subdiarios la respuesta es que no se puede migrar la carga de comprobantes de la versión 5 a la 6 lo único que se puede migrar en subdiario son clientes y proveedores en ese caso tendría que si usted quiere llevar todo el ejercicio en la versión 6 tener que en el tiempo que tenga procesar la carga de comprobantes de esos dos periodos en la versión 6.1 Juan José me pregunta cómo habilitar las retenciones en la misma factura o liquidación en realidad todo lo que sean retenciones sufridas ahora lo vamos a ver se cargan por un comprobante específico que es un certificado de retención Mariana me pregunta en los casos que hay ventas inferiores a 10 pesos que no emiten comprobantes de qué manera o de qué forma lo puedo poner en el subdiario en realidad esos comprobantes en realidad si no hay comprobantes no pasarían por subdiario a lo sumo deberían ser reflejados directamente en la contabilidad Jorge me consulta si las imputaciones contables se pueden seguir relacionando con el cliente no la imputación contable si viene dada por la configuración general del servicio y por la cuenta contable asociada al concepto de venta en este caso que estamos viendo ventas en las ventas la cuenta de ingreso va a venir definida por el concepto de venta y la cuenta deudora por la configuración general del servicio sea la condición de venta contado o venta corriente como lo vimos recién o en el caso de tener más de un medio de cobro hacer el desglose desde la solapa con cecilia me consulta en el caso de una empresa de transporte nosotros volcamos los datos de la cantidad de toneladas en valores auxiliares en este sistema cómo lo podemos realizar si en ese caso no sé si se retiran las ventas o las compras pero el trabajo que tendría que hacer usted es que al momento de cargar el concepto de venta en cantidad directamente carga ahí la cantidad de toneladas por ejemplo esto le va a permitir a usted generar un informe por concepto y sabiendo cuál es la cantidad facturada fíjense que si yo pongo algo en cantidad el sistema no me hace el producto cantidad por monto exento o por neto grabado simplemente es un dato informativo en principio en el único caso que podría afectar la carga o el ingreso de cantidad en el comprobante es cuando si vamos a verlo ahora en las compras trabajamos con conceptos de compra que poseen montos no grabados entonces en ese caso si yo quiero determinar en forma automática el monto no grabado puedo hacer un cálculo y uno de los cálculos es monto fijo por unidad en ese caso la unidad que yo informe aquí me va a afectar el monto no grabado pero nada más en ese caso Nilda perdón antes Juan José me consulta si no tengo movimientos el subdiario se puede generar una nota con la leyenda sin movimientos en este caso si lo que hay que hacer es tener un comprobante de ventas que diga sin movimientos tener un cliente de ventas sin movimientos y de esa manera vamos a tener un registro en el subdiario con esa leyenda Nilda me consulta si los comprobantes si los comprobantes que no van por el subdiario como los toma el sistema a la hora de liquidar el IVA para la liquidación de IVA el sistema va a trabajar con los comprobantes que pasen por el subdiario en principio todo IVA facturado o todo crédito fiscal debería pasar por el subdiario no sé en qué caso se refiere que no pasaría por el subdiario entonces el sistema general de liquidación de IVA en base a los comprobantes ingresados en el subdiario de venta o de compra bueno vamos a avanzar vimos este caso vamos a confirmar y aceptar fíjense que yo al aceptar el comprobante 1 ya fue ingresado y el sistema me propone seguir la carga continuar con la carga para el comprobante factura A multiuso A1 para el mismo punto de venta y ya me propone el siguiente número de comprobante en este caso el comprobante número 2 lo que vamos a hacer con este comprobante número 2 si vamos a cargar un 90 artículos de perfumería en este caso en cuenta corriente vamos a confirmar si queremos chequear cuál es la imputación vemos en la solapa imputación si no directamente no pasamos por esa solapa y sabemos que siempre la cuenta contable que va a tomar el cliente en la imputación es la que esté asociada a la configuración general pero puede ocurrir que ustedes al cliente le hayan asociado una cuenta si le asociaron a una cuenta la imputación va a ser la misma aceptamos y tenemos ahí la carga de un nuevo comprobante me consultaron por la carga de comprobantes de retención todas las retenciones sufridas si sufridas deben ser ingresadas en ventas mediante un comprobante certificado de retención si entonces vamos a cargar el número de comprobante vamos a la solapa de retención de sufrida lo podemos hacer desplazándolo con el tabulador o directamente con el mouse si ingresamos el régimen de retención correspondiente asociada al impuesto correspondiente en este caso es una retención sufrida de ingreso bruto asociamos la jurisdicción fíjense que en la jurisdicción podemos seleccionar cualquier jurisdicción y no solo las jurisdicciones en las cuales opere la empresa porque hay casos por ahí con empresas de transportes en los cuales cuando se libera un pago se retiene por más de una jurisdicción entonces si fuera este el caso nosotros vamos a ingresar aquí el número de certificado este campito número de certificado es el que interesa al respecto de generar la exportación al aplicativo ya sea de IVA o de ingresos bruto el sistema me va a tomar el número de certificado ingresado en este campo entonces vamos a tener ahí el número de certificado correspondiente vamos a poner una base imponible sobre la cual se determinó la retención y el monto de la retención si nos retuvieron por más de una jurisdicción aquí mismo podemos optar indicando otra jurisdicción distinta ¿sí? me preguntan qué pasa cuando no tienen la base imponible el sistema les permite cargar la retención sin informar la base imponible fíjense que yo puedo ir y cargar directamente la retención pero hay aplicaciones aplicativos que solicitan que se informe la base imponible entonces eso requerirá de que ustedes determinen la base en forma manual en base al certificado recibido cuál es la base imponible que se determinó para esa retención exactamente como ingreso bruto capital entonces si tienen que exportar ingreso bruto capital sí o sí tienen que cargar una base imponible de lo contrario van a tener errores en la migración de esas retenciones al aplicativo o a Cicol ¿sí? básicamente en ventas tenemos retenciones sufridas ¿sí? y tenemos dos facturas una en contado y otra en cuenta corriente bueno vamos a proseguir entonces con el ingreso de compras y gastos bueno acá reproduzco voy a reproducir una consulta que me hace Cecilia que por ahí les va a resultar ¿sí? interesante al resto de los participantes ¿cómo puedo visualizar el detalle de los conceptos cargados? es decir discriminado por ejemplo cigarrillo post chiosco locutorio partamos de la base que en principio usted tiene que tener tres conceptos de ventas definidos ¿sí? con esa descripción que usted me está mencionando el informe que le va a permitir conocer el detalle de lo facturado por esos conceptos ¿sí? lo encontramos en consultas informes comprobantes de ventas conceptos por conceptos detallados fíjense que consultamos el periodo marzo de 2014 y tenemos este informe a nivel concepto ¿sí? acá me dice facturé en concepto de medicamento que este concepto se encuentra asociado al cual quedará aquí 52-31-10 el mismo es exento 200 pesos y facturé en concepto artículo de perfumería ¿sí? 3.300 por un total IVA incluido de 4.193 3.993 ¿sí? este es el informe que le permite conocer la facturación ¿sí? por tipo de concepto fíjense lo que les voy a mostrar si ustedes prestaron atención visualicen los códigos de actividad vinculados a los conceptos ¿no te recorraron? ¿sí? entonces ambos conceptos están vinculados al código 52-31-10 esto me va a afectar la liquidación de IVA y también la liquidación de ingresos brutos convenio multilateral si a ustedes les pasaba esto en la versión 5.0 cuando tenían más de una actividad y en la carga de comprobantes no afectaban la venta al código de actividad correcto ¿sí? que lo tenían que hacer ustedes manualmente ¿sí? recuerdan ir a la solapita de actividad y afectar pero lo que podían afectar es a un código de actividad determinado ¿sí? de lo contrario el IVA se iba a generar toda la misma cualquiera de actividad entonces ¿cómo se solucionaba eso en el sistema 5.0? ingresando comprobante por comprobante ¿sí? modificándolos y afectándolos al código de actividad correcto en la solapita ingreso bruto la base disponible para cada actividad ¿cómo solucionamos este error en la versión 6? de la siguiente manera volvemos a la configuración de conceptos de venta y digo medicamentos perfecto la venta de medicamentos va a imputar de actividad y de renta 52.3.1 ventas por menor de productos farmacéuticos venta artículo de perfumería en realidad el código de actividad es 52.3.1.20 20 por menor de productos cosméticos lo mismo para el código de actividad de venta acepto y si yo vuelvo a emitir el informe de comprobantes de ventas conceptos por conceptos detallados ¿sí? vemos que el informe se corrige automáticamente para todos los comprobantes y en función a esto voy a poder generar correctamente la liquidación tanto de IVA como de ingresos brutos ¿sí? y no necesito ingresar comprobante por comprobante y corregir bueno vamos a aceptar vamos a ir entonces a la carga de compras y gastos vamos a cargar fíjense tenemos aquí un proveedor RI y un proveedor monotuotista vamos a cargar un proveedor RI una factura A acá es importante también tener en cuenta lo que les mencionaba en la clase anterior nosotros tenemos definidos comprobantes ¿sí? comprobantes que tienen un perfil de contribuyentes es decir si la empresa SRL con la cual estamos trabajando es responsable encripto y yo selecciono un proveedor responsable de encripto ¿sí? los comprobantes que voy a visualizar disponibles para la carga ¿sí? son todos los comprobantes que se corresponden con el perfil RI a RI es decir puedo recibir de un proveedor RI una factura A una factura M ¿sí? una A con CBU informada nota de débito nota de crédito etc ¿sí? entonces en algún momento ustedes me decían que podían tener casos con un proveedor RI que el proveedor RI lo que le emitió es una factura B entonces si ustedes quieren cargar una factura B en principio no lo van a poder hacer lo van a poder hacer solo si definen un comprobante factura B que tenga el comportamiento RI a RI ¿se entiende? Fíjense que si cambio al proveedor monotributista los comprobantes que puedo recibir son factura C bueno cargamos el número del comprobante fecha del comprobante nos trae la condición habitual asociada al proveedor jurisdicción y vamos ¿sí? a la carga del comprobante vamos a suponer ¿sí? que a este proveedor estamos comprando artículos de perfumería la compra de artículos de perfumería está grabada ¿sí? la cuenta contable la cual vamos a imputar la compra es la cuenta asociada al concepto de compra ¿sí? este va a ser el procededor del asiento ya a nivel configuración del concepto ¿sí? vamos a definir cuál es la clasificación del crédito fiscal compra de bien en el mercado local vamos a informar el monto neto grabado ¿sí? a qué líquota de IVA se encuentra grabado fíjense que ahí podemos optar por distintas líquotas ¿sí? y cuál es la imputación del crédito fiscal la venta del artículo de perfumería está grabado el crédito fiscal que provenga de la compra del artículo de perfumería es directo grabado es decir me puedo computar el 100% de ese crédito fiscal vamos a suponer que al mismo proveedor ¿sí? le estoy comprando medicamentos la compra de medicamentos también está grabada ¿sí? por ende el concepto es de clase normal vemos que la cuenta de contrar del concepto de medicamento una cuenta del activo la clasificación del crédito fiscal cargamos el monto neto grabado el sistema me determina el IVA en función de la alícuota asociada al concepto ¿sí? me determinó el IVA entonces y en este caso la compra de medicamento al estar vinculada directamente con la venta del medicamento con la actividad exenta en IVA ¿sí? todo el crédito fiscal va a ser no computable es decir no me puedo computar nada de ese crédito fiscal entonces como ustedes pueden apreciar ¿sí? podemos nosotros determinar claramente ¿sí? a nivel configuración del concepto el tratamiento de ese crédito fiscal en la versión 5 si ustedes tuvieran empresas con este tipo de actividad ¿sí? una que agrava y otra exenta lo que el sistema hacía era prorratearle el crédito fiscal completo total ¿sí? independientemente de que si tuvieran cierto crédito fiscal que era se podían computar el 100% o parte del crédito fiscal que era no computable bueno por el momento ¿sí? información que pueden ir indicando respecto a ganancias cuando el mismo esté disponible el módulo ¿sí? es darle el tratamiento indicando si ese concepto de compra no es deducible en impuesto a las ganancias ¿sí? bueno vamos a aceptar vamos a la pestaña percepciones sufridas ¿sí? y vamos a cargar allí una percepción sufrida de IVA la base de imponible y un monto de la percepción ¿sí? entonces tenemos definido la compra el artículo de perfumería y medicamento ya con el tratamiento fiscal que tiene cada uno de esos conceptos de esas compras también cargamos una percepción sufrida confirmamos y ahí chequeamos si queremos la imputación contable que se genera como en este caso la condición es contado ¿sí? genero artículo de perfumería medicamento IVA crédito fiscal IVA percepciones sufridas a caja si la compra es cuenta corriente ¿sí? la imputación se hace a la cuenta proveedores acá respondo a la consulta de Néstor que me hacía si hay que confirmar y aceptar ¿sí? hay que confirmar ¿por qué? porque cuando nosotros confirmamos el sistema hace cierto tipo de controles uno de los controles es la condición de compra en este caso en función a esa condición de compra va a ser la imputación que me va a generar o sea si en este proceso de carga yo si querés vine y cambié la condición fíjense que otra vez me pide confirmar ¿por qué? porque si yo vuelvo a confirmar me tiene que corregir la imputación y proponerme la cuenta contable correspondiente ¿sí? ¿por qué también hay que confirmar? porque cuando yo digo confirmar ¿sí? el sistema me chequea si yo definí que voy a generar imputaciones contables de su diario si para la fecha contable en este caso 20 de marzo de 2014 hay un ejercicio abierto ¿sí? que fue lo que nos pasó con la carga de venta cuando confirmamos el sistema no encontró un ejercicio definido en la contabilidad y me arrojó el mensaje de que falta definirlo ¿sí? ¿estamos de acuerdo? Jimena me consulta a veces cuando pago hago retenciones de ingresos brutos por ejemplo entonces ¿debería cargarla antes del comprobante para poder imputarla al pago? ¿sí Jimena? o sea usted debería si la factura ¿sí? era de en cuenta corriente usted lo que debería hacer es cargar el comprobante certificado de retención en cuenta corriente también en compra sería en este caso ¿sí? porque son retenciones expectativas para que en la cuenta corriente cuando vamos a hacer el pago previo generación del pago pueda ahí mismo imputar el comprobante de retención a la factura y pagar la diferencia Juan José me pregunta ¿sí? si las compras también se pueden visualizar las facturas por concepto sucursal sí de la misma manera que vimos el informe en conceptos de venta detallado por tipo de concepto lo podemos visualizar también en las compras me consulta también Jimena si en el caso planteado o sea si creo la retención y luego el pago ¿sí? si cuando vamos a generar las disputaciones contables generan dos asientos distintos sí o sea tenemos el asiento por el comprobante tenemos el asiento por la imputación por el certificado de retención perdón y el asiento por el pago de esa manera vemos la cancelación total a nivel contable bueno en la solapa fondo vamos a suponer que estamos pagando esta factura con una transferencia bancaria entonces vamos a la solapa otros seleccionamos la cuenta banco damos la descripción del pase y el importe transferido 3.000 tenemos un saldo 4.080 vamos a cheque propios y vamos a emitir un cheque o cargar informar un cheque emitido por un importe de 4.380 que es el saldo a la orden de me pide el número de cheque que no lo ingresé acepto entonces tenemos un cheque emitido propio una transferencia y de esta manera fue cancelada esta factura en la solapa cheque de terceros si nosotros en una venta o en un cobro de cuenta corriente ingresamos al sistema un cheque de terceros y el mismo aún está en cartera lo voy a poder seleccionar desde aquí confirmamos y aceptamos y tenemos cargado el comprobante voy a hacer ahora un supuesto que generalmente en las compras se suele dar y es que ustedes pueden llegar a recibir comprobantes de compras con una fecha anterior es decir la fecha del comprobante es supongamos 20 de febrero si vamos a hacer la compra de medicamentos por 3.000 pesos si y la fecha del comprobante es febrero pero usted de febrero ya lo tiene cerrado tiene en general la liquidación de IVA ingresos brutos etcétera si ese comprobante lo recepcionan en un mes posterior lo pueden tomar si en el periodo marzo 2014 como lo hacemos siempre cargando en esta fecha la fecha original del comprobante y en la solapa otros decimos que la fecha contable va a ser marzo 2014 entonces cuando recepcionan comprobante de un periodo anterior siempre respetan la fecha del comprobante y en la solapa otros adecuan la fecha contable al periodo en cuestión confirmamos me dice que la fecha de comprobante no se corresponde con el periodo si y aceptamos si y ese comprobante fue ingresado alguna consulta respecto a la carga de estos comprobantes de compra o gastos bueno Jimena me consulta donde visualizo todas las facturas y pagos que cargué a cada proveedor creo que sería la cuenta corriente pero que también incluye las operaciones de costado bueno la cuenta corriente en principio le informo Jimena que solamente puede visualizar las operaciones en cuenta corriente si a nivel cuenta corriente es decir esto lo vemos acá por ejemplo en cuentas a cobrar cuenta corriente deudoras si y vemos que al cliente rey por ejemplo tenemos la factura si 2 por 3630 en cuenta corriente pero solo vamos a visualizar las facturas con la condición cuenta corriente si yo quiero hacer un pago un cobro perdón de esa factura voy a cobros cuenta cobrar cobros selecciono selecciono el cliente rey indico el periodo del cobro fecha de cobro y voy a la solapa de ébitos y selecciono la factura correspondiente en la cual puedo cobrar la factura en su totalidad o poder recibir un cobro superior generándome este un cobro a cuenta si si fuera es el caso directamente voy a la celdita importe el cobro y tipeo allí el monto del cobro que en este caso es superior al monto a aplicar ¿qué se puede dar también? ¿sí? que cuando esté cobrando haga un cobro parcial ¿sí? entonces si hice un cobro parcial voy a la columna aplicar y digo tipeo cuánto es lo que cobró en realidad ¿sí? ¿sí? si en este cobro yo cargué un comprobante certificado de retención con la condición cuenta corriente lo voy a ver en la solapa crédito ¿sí? si quieren podemos hacer eso antes de hacer el cobro ya que tenemos un comprobante certificado de retención cargado ¿sí? vamos a modificarlo y vamos a decir lo que fue ingresado en cuenta corriente y así que me dice que va a cambiar la imputación contable acepto y ahora cuando voy a generar el cobro ¿sí? voy a seleccionar en débitos la factura en créditos el comprobante certificado de retención y lo que voy a cobrar sigue la diferencia si yo confirmo ¿sí? lo que estoy cobrando es 3.330 es la misma metodología si estuviera operando con las cuentas corrientes de proveedores ¿sí? en los pagos en débito selecciono la factura a cancelar en créditos el comprobante certificado de retención y pago la diferencia ¿se entendió? ahora una herramienta interesante que lo encuentra en comprobantes análisis de imputaciones fíjense si los cobros y los pagos también todo tanto los comprobantes de ventas y de compras como los cobros y los pagos ¿sí? se pasan a la contabilidad en ese caso hay distintos orígenes o sea cuando vayan a hacer los lotes que lo vamos a ver el curso que viene en contabilidad yo les voy a mostrar que hay orígenes o sea ventas y cobros pagos y compras ¿sí? entonces cuando vamos a hacer queremos generar un asiento mensual de todos los cobros por ejemplo vamos a filtrar por el origen cobro y vamos a generar un único asiento mensual de todos los cobros de un periodo determinado lo mismo con las ventas lo mismo con las compras o los pagos bueno fíjense esta herramienta análisis de imputaciones en sus diarios una herramienta numerosa y útil sobre todo porque cuando veamos el curso de contabilidad van a entender la utilidad que tiene esta herramienta fíjense lo siguiente aquí tengo ¿sí? el total de las cuentas ¿sí? los saldos de todas las cuentas del plan de cuentas en la cual el sistema me muestra cuál es el saldo final de la cuenta en este caso 37 pesos y me muestra discriminado por un lado cuál es el saldo por movimientos que se cargaron manualmente en la contabilidad o bien que ya están han sido pasados del subdiario a la contabilidad más los saldos que están cargados en subdiarios que aún no pasaron a la contabilidad o sea los pendientes de contabilización y en definitiva cuál es el saldo unificado de la cuenta que sería lo mismo ¿sí? que decir cuál es el saldo del mayor de la cuenta desde la versión 5.0 hasta que no hicieran todo el traspaso de las imputaciones del subdiario a la contabilidad no podían saber ¿sí? el saldo de la cuenta bueno aquí el sistema le permite ya conocer directamente de esta herramienta cuál es el saldo final unificado de la cuenta con la ventaja ¿sí? que yo puedo ingresar por ejemplo al saldo unificado de la cuenta caja fíjense que me habilitan tres puntitos puedo ingresar desde ahí mismo y me va a traer para todo el ejercicio fíjense ¿sí? todos los comprobantes que están conformando el saldo de esa cuenta tenemos dos facturas una factura de ventas y un recibo y tenemos una factura de compra de por 3630 entonces ¿qué puedo hacer? directamente una vez consultado el saldo y determinado que hay una inconsistencia en los saldos puedo venir aquí y decir bueno voy a modificar el comprobador del proveedor RI ¿sí? y en realidad esta compra de medicamento como es mayor a mil pesos no pudo haber sido cancelada con caja ¿sí? sino que fue por ejemplo ¿sí? cancelada con banco con banco ¿me siguen hasta ahora? ¿sí? estoy directamente desde el saldo de la cuenta conciliando el saldo ¿sí? y corrigiéndolo entonces digo en realidad no pudo haber sido cancelado con caja sino con banco en este caso supongamos confirmo acepto y acepto y fíjense ese comprobante que estaba conformando el saldo de la cuenta caja ya no lo tengo visible ¿sí? como estaba anteriormente y ahora busco el saldo unificado de la cuenta banco ¿sí? y y tengo allí ese comprobante entonces fíjense que directamente con aquellos comprobantes que aún están pendientes de contabilización yo puedo hacer la conciliación de los saldos y recién hecha esa conciliación pasar a la contabilidad ¿sí? ¿por qué esta herramienta? justamente porque una vez que se pasa la contabilidad el sistema empieza a aplicar ¿sí? unos sistemas de seguridad ¿por qué? ustedes van a tener la mecánica de operar como lo hacían en el 5 en el cual cargaban los comprobantes de su diario luego contabilizaban para saber el saldo del mayor de la cuenta bueno acá en la versión 6 una vez que ustedes pasan a la contabilidad y para llegar al mayor de la cuenta hay que hacer un procedimiento que se llama mayorización una vez que ustedes hacen una mayorización ¿sí? el asiento no se puede modificar ni eliminar y si el asiento es por una imputación que viene del subdiario tienen otra cuestión de seguridad y es que toda la imputación contable de asientos que provengan del subdiario no se pueden modificar desde contabilidad sino hay que modificarlo desde el origen o sea desde el subdiario esto para que ustedes tengan la certeza ¿sí? de que ¿qué pasaba en el 5? ustedes generaban un informe en el 5 de imputaciones contables por el subdiario y cuando iban a hacer el asiento a la contabilidad podían cambiar la imputación contable del asiento entonces nunca le iba le iba a coincidir el informe de imputaciones contables del subdiario con el saldo del mayor de la cuenta ¿sí? ¿estamos de acuerdo? bueno entonces por eso el sistema lo que hace es no permitir cambiar la imputación contable de un comprobante en la contabilidad por todo eso mencionado esta herramienta de análisis de imputaciones del subdiario les va a permitir a ustedes saber cuál es el saldo en definitiva del mayor de la cuenta con la ventaja de que desde aquí mismo pueden ir conciliando los saldos por aquellas imputaciones que aún están pendientes de contabilización ¿cómo lo acabamos de hacer? entonces que quede claro entonces que esta herramienta debería ser útil para ustedes y la deberían emplear antes de hacer el pase a la contabilidad cuando la semana entrante cuando veamos el curso de contabilidad se van a dar cuenta por qué bueno vamos a generar la liquidación de IVA vamos a ingresar a liquidaciones nuevo seleccionamos el periodo liquidar tenemos ventas por el código de actividad 523120 que era la venta de artículo de perfumería está grabada la licuatral 21 por operaciones con responsables de inscripto neto grabado 3300 IVA 693 y después tuvimos operaciones exentas por la venta de medicamento de 200 pesos en cuanto a las compras tuvimos créditos fiscales directo grabado o sea computable 100% por compra de bien en el mercado local el facturado 630 no podemos computar su totalidad y también tuvimos créditos fiscales no computables por la compra de medicamentos de 1260 el facturado de 1260 computable 0 en ingresos directos si vamos a poder cargar pagos a cuenta con pensaciones o devoluciones en la determinación del impuesto si en este caso tenemos el débito fiscal tenemos crédito fiscal y en determinación de la declaración jurada tenemos el saldo técnico a favor de la FIP de 63 pesos y también tenemos percepciones sufridas de IVA que si ingresamos en los tres puntitos podemos acceder a un detalle de cuáles fueron los comprobantes los comprobantes de compras que me generaron esa percepción ¿si? entonces como tenemos una percepción sufrida esto nos generó un saldo a favor del responsable de 57 pesos vamos a la pestaña exportación de la declaración jurada fíjense lo siguiente que está todo en gris y no tengo habilitado iniciar exportación ¿esto por qué? porque lo que hay que hacer previo es aceptar acá podemos generar una vista preliminar del papel de trabajo y aceptamos fíjense que una vez liquidado y acepto el estado de la liquidación es liquidada recién cuando el estado es liquidada ¿si? y voy a la pestaña exportación de la declaración jurada puedo iniciar la exportación ¿por qué este estado liquidada? fíjense lo siguiente yo voy a ingresar a ventas voy a modificar un comprobante de ventas voy a confirmar y aceptar y fíjense que si yo actualizo la grilla de la liquidación me dice que el estado de la liquidación de IVA es reliquidar significa que ingresé al subdiario de ventas o de compras y confirmé y acepté un comprobante ¿si? o bien porque modifiqué algún dato o simplemente confirmé y acepté lo que debo hacer es reliquidar para que me tome los cambios y una vez hecho esto ¿si? voy a poder venir a la exportación de la declaración jurada y iniciar la exportación respecto a la exportación si yo les mencioné y les aclaré que el sistema de la exportación automática la hace con la interfaz estándar es decir que si hay notas de crédito en el periodo ¿si? netea esa nota de crédito en el débito fiscal o en el crédito fiscal si ustedes la presentación la van a hacer con restitución de crédito fiscal para ese caso en ese periodo que tengan notas de crédito ¿si? lo que tendrán que hacer es generar el papel de trabajo del sistema y los débitos y créditos cargarlos manualmente y en ese caso lo que van a exportar son las retenciones y percepciones sufridas ¿si? Esteban me consulta si no hay que hacer un cierre de periodo para liquidar bueno acá el cierre de periodo hay que hacerlo en forma posterior ¿por qué? porque el subdiario el periodo del subdiario está vinculado no solo con la liquidación de IVA sino también con la liquidación de ingresos brutos y convenios multilateral si yo cierro el periodo ¿si? no voy a poder liquidar IVA tampoco ingreso bruto ni convenio multilateral o sea la secuencia en subdiario en este caso es liquidar IVA liquidar ingreso bruto liquidar convenio multilateral si corresponde y luego cerrar el periodo Rosana me consulta que en el 5 hacía automática la exportación en hora de crédito y en este sistema no si es como lo indiqué Rosana la exportación automática en la versión 6 en la versión 6 para que entiendan maneja dos interfaces de liquidación la con restitución de crédito fiscal o débito fiscal ¿si? y la interfaz estándar la estándar lo que hace es netear si hay notas de crédito netear el débito fiscal y el crédito fiscal ¿qué conlleva eso? que el débito y el crédito fiscal coinciden con el débito y el crédito fiscal que uno visualiza en el subdiario es por eso que se incorporó esa interfaz y respecto a la exportación automática la exportación automática por el momento lo está haciendo con la interfaz estándar por eso por eso decía que si en un periodo hay notas de crédito no va a exportar la restitución que sea de débito o crédito fiscal por lo cual el papel del trabajo tendrá que hacerlo y cargarlo manualmente en el aplicativo bueno vamos a iniciar la exportación ustedes díganme si están visualizando ahora la exportación o no lo visualizan bueno ahí me está abriendo el periodo y la secuencia está generando ahora el débito fiscal por código de actividad y alícuota en la versión 5.0 si ustedes tenían más de una actividad de AFIP todo el débito fiscal se exportaba a un código de actividad único acá el débito fiscal se va a exportar por código de actividad me consulta el estudio Rufino si va a estar previsto la exportación con restitución sí pero no le puedo decir en qué fecha va a estar disponible la exportación automática con esa interfaz bueno ahí está cargando los datos sí pasamos ahora a las compras compra bien el mercado local solapa ingresos directos nos cargó la percepción Cecilia me consulta si la exportación de las percepciones a ESICOL no está disponible aún en el formato sí Cecilia está disponible lo tiene que solicitar el formato de exportación al área de soporte técnico ¿sí? entonces de esta manera culminamos la exportación lo que tiene que solicitar el soporte técnico es el formato de exportación ¿sí? para exportar retenciones y percepciones subidas a ESICOL si tienen contribuyentes que tienen que generar esa exportación en la versión 6.1 está disponible el formato como no tuvimos una actualización no lo incorporamos lo tienen que solicitar contribuyentes de capital me consultaron por ahí cómo podía cargar saldo de libre disponibilidad en un periodo anterior esto lo hacemos en la solapa o en la pestaña determinación de la declaración jurada saldo libre disponibilidad a favor del periodo anterior si el saldo de libre disponibilidad se generó por liquidaciones en el sistema el sistema lo va a ir arrastrando ¿sí? pero bueno si ustedes inician en un periodo y lo tienen en otro sistema liquidado ¿sí? lo van a poder tipear en este campo respecto al formato de exportación para SICOL en la versión 5 todavía no está disponible me consulta también si traslada los saldos a favor o sea los saldos técnicos de un periodo a otro la respuesta es que sí siempre y cuando esté generada la liquidación por sistema en cuanto a los papeles de trabajo en la liquidación pueden hacer una liquidación de IVA o una liquidación de IVA detallada son dos tipos de papeles de trabajo distintos me consultaron también me manifiestan que cuando exportó no informó la percepción si es cierto vamos a chequear qué pudo haber pasado lo que vamos a hacer es lo siguiente fíjense lo que vamos a hacer ahora es exportar solo retenciones y percepciones fíjense que aquí guardar archivos en yo puedo indicar dónde quiero guardar el archivo correspondiente lo voy a mandar a esta carpeta y solo voy a exportar retenciones y percepciones ahora voy a ingresar a la liquidación de IVA ingresos directos regímenes de percepciones y voy a seleccionar el archivo generado y fíjense por qué no me los importó porque el código de régimen de retención no es válido me dice la línea fue descartada entonces el problema está en que cuando definí el régimen definí un código que no es válido por eso es que no me lo importó entonces ahí lo que tienen que tener en cuenta le voy a compartir mi escritorio ustedes díganme si visualizan mi escritorio en este momento si lo visualizan bueno RG 738 activo si acá tenemos los códigos de régimen de percepción y de retención tanto de IVA como de ganancias ¿sí? otra cosa a tener en cuenta ¿sí? me manifiesta Jorge que los códigos del aplicativo vigente no están actualizados no sé Jorge si se refiere a los códigos de actividad o a los códigos del régimen ¿sí? que es cuando tienen una factura ¿sí? de gastos de telefonía de telefonía y de telefonía de telefonía donde tienen montos a distintas alícuotas de IVA y también percepciones de IVA todo va a depender ¿sí? de cómo querramos llevar contablemente si yo quiero llevar los gastos de telefonía por un lado y los gastos de internet por otro lado voy a tener que tener definido un concepto para el gasto de telefonía, otro concepto para gastos de internet. En ese caso, asociando o dándole el tratamiento normal, quiere decir que está grabado, y asociándole la alícuota correspondiente. Ahora bien, si yo contablemente tengo una cuenta única, que podría ser la cuenta comunicaciones, como en este caso, y voy a reflejar ahí tanto el gasto de internet como de telefonía, en ese caso voy a operar con un único concepto de compra, que me permite a mí cargar el resumen del detalle de ese comprobante justamente. Entonces, si yo voy a utilizar una única cuenta contable para ambos gastos, y tenemos el caso de que tenemos parte al 27, en ese caso, cuando configuro el concepto, digo que la alícuota es general, pero también Tildo permite cambiar. ¿Qué me va a permitir esto? Justamente que cuando yo trabaje con ese concepto de compra, para la carga de este comprobante, voy a cargar por un lado el neto grabado de telefonía, que si no recuerdo mal está grabado el 21, supongamos, y el sistema me va a determinar a la alícuota general el IVA correspondiente. Ahora bien, vuelvo a seleccionar el mismo concepto de compra para cargar lo de internet. Y supongamos que el internet se encuentra grabado en la alícuota diferencial, o sea, el 27%. Como yo en la configuración del concepto dije que me permite cambiar la alícuota de IVA, cambio la alícuota, el sistema me determina el IVA correspondiente según esa base imponible o ese neto grabado, y de esa manera hago la carga. Luego, en la solapa percepciones sufridas, voy a cargar el monto de la percepción. ¿Sí? ¿Se entendió ahora cómo puedo manejar todo de PNAR? Sí, vamos a ver la carga de una compra de bien de uso. Vamos a ir a ingreso de compras y gastos. Vamos a seleccionar el proveedor, comprobante, los datos de comprobante, estos ya lo vimos. Y en conceptos vamos a seleccionar el concepto correspondiente definido para la compra de bienes de uso. Seleccionamos el concepto de bienes de uso, el cual tiene el tilde en bien de uso, y esto qué me va a permitir, cargar el monto, el detalle de la factura, supongamos que esté grabado la licuota reducida, y fíjense que si el bien de uso va a estar afectado tanto a la actividad grabada como exenta, es decir, no se puede hacer una afectación directa, el crédito fiscal que surja de esta compra entonces va a ser prorrateable. Y el sistema lo que me va a hacer es prorratear el crédito fiscal por la compra del bien de uso en función a las ventas grabadas y exentas del mes. Como indico que es un bien de uso, voy a ingresar a los tres puntitos y cargar allí el detalle del bien. Vamos a poner que compramos un estante. Dijimos que el valor de compra fue de 6.000 pesos. Podemos indicar cuál es el porcentaje amortizable y la vida útil del bien. Si bien todavía no están los módulos, ustedes ya en la carga podrían ir anticipándose e indicando que este bien de uso, si lo tengan en cuenta, en ganancia de persona física, también se lo incorpore en bienes personales y en activo pico. Aceptamos, confirmamos y tenemos el comprobado recargado. Esto es lo que me va a generar dentro de su diario, en la carpeta movimientos bienes, tiene la posibilidad de acceder a este pequeño informe donde tiene datos que tienen que ver con el bien, y descripción del bien, cuál fue el importe de la compra, el porcentaje amortizable y vida útil, y fecha de operación, razón social del proveedor, comprobante y número.